¿Cómo estás con esto del stream? Feliz, súper contenta. Bueno, es un mundo nuevo, qué sé yo. Yo soy tipo dinosaurio de la televisión. Es un mundo totalmente nuevo, pero me parece sumamente divertido. Un mundo para explorar. Tema televisión. ¿Qué onda? ¿Vuelve la Peña? Vuelve la Peña. Arrancamos ahora el 19 de marzo, así que voy a estar a Campizo 18. Martes, miércoles y viernes, de 7 a 9. Y los domingos en la Peña, así que este año... ¿Vos? ¿Con Jay y todo? Yo con Jay, con todo el equipo. Va a estar Santi, Giorgini y todo el equipo de la Peña. ¿Va a haber alguien más? Porque viste que también en su momento hubo una polémica con Zaira, con Prandi. No, nunca hubo polémica. Eso inventan ustedes. Nunca hubo polémica. Zair la amo, es a mía. Y con Julieta también tengo la mejor.